Este sábado 6 de enero se reanudarán las actividades de la final de la Liga de Béisbol Sabatina de Hermosillo en los diferentes grupos de la temporada abierta de 2018. Teniendo como escenario el estadio Gustavo Jair de la Universidad de Sonora, correspondiente al grupo 1, los equipos de exploraciones mineras adelantan la serie ante la novena de Valper Esteus. En el primer cotejo, los mineros fueron los mejores al superar 7-4 Esteus, saliendo con la victoria de Alexis García y salvando el partido David Estrada, perdiendo los hermanos Pedro y José Aguirre. Por exploraciones les sacaron con el VAT, Saúl Félix y Raúl García, mientras que por los universitarios, Alejandro Borbón y Gerardo Rangel. En las actividades del grupo A, Taquería San José le ganó 12-3 al equipo de Mecruz, llevándose el triunfo, Fermín Ruiz y la derrota, Carlos Contreras. Por su parte, en otra serie correspondiente al grupo B, Tigres aventaja la serie al derrotar 9-5 a X y Distribuciones. Esta final se va a definir en el campo Luis Flore del Ranchito, partidos que iniciarán en los diferentes escenarios, en punto de las 3 de la tarde. Informa para Deportes, Fernando Palofox.